DRAGON BALL LEGENDS 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 Es requerido en Rates and Matches Looks like you have a job request Press up in the game Looks like you can send one ally on this adventure here Pick up an ally But it normally takes some time for an ally to come back The job doesn't seem to take any time at all Adventure Yes Success Train, Anima has been unlocked Ok, now we have Train Experience Train Train, to begin Train Train items Ok, begin Train Ok, Shallot Begin Train Recar, ok Quiero uno de ellos Boom, 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 boom Wow, 29 a 49 Ok, Power Level Aumentamos nuestro poder a 10.000, eh Creo que ahora sí superamos a Raditz No me acuerdo del poder de nivel de Raditz cuanto era Si alguien sabe del poder de Raditz cuanto era, déjenme en los comentarios PvP, perfecto, ya tenemos PvP, ahora sí podré dar el código a todos Misiones Ok, muy bien Misiones, tengo una al parecer Mira, hice esto Rewards Ok, muy bien Ok, muy bien Que terminó la misión Bueno, para alguien como tú Es debe ser Easy peasy Ok, set los niveles Menú Ahora sí, para los que estaban preguntando Mi código de amigos, vamos a ver ¿Cuál es mi código de amigos? Friends Tengo amigos Search, supongo que por aquí va a estar Sí, aquí está mi código de amigo, para los que quieran Aquí está mi código de amigo R2WFR38S Así que A partir de ahora ya no pueden agregar Estoy vacío, así que a partir de este video Es donde voy a agarrar a mis amigos Bueno, también voy a ir al video pasado antes de subir a este Y voy a agarrar a los amigos que ya me habían mandado De todas maneras, los que están viendo este video Ya me pueden mandar sus códigos de amigos Así que sí Vamos a ver, y listo Ya está Y play PvP una vez Vamos a probar el PvP Y una vez vamos a probar el PvP Starting new season First super space time duel Ok, raising points También si tienen consejos para mí y para el PvP Por favor Los leeré en los comentarios Ok, rating match Vamos a estar contra un enemigo Vamos a elegir a este Y vamos a elegir a Goku Y vamos a elegir a Kuririn Ready Vamos a ver que tal nos va Simplemente tenemos que hacer combos Vamos, combos, combos, combos Combo Vamos a cambiar Vamos a cambiar Ah, necesitamos aquí, por eso Aquí Vamos a cambiar Vamos a ver si nos ataca Paddling sticks No se puede matar a nadie Casi muerto Ok, nos faltan una sola esfera del dragón Aquí la tenemos Rising Rush Ok, ahí venció el otro Porque seguramente va a elegir este también Porque nada más es uno Perfecto, pensé que tenemos los mismos ¿Qué? Muy bien Ya vi que mi problema es el ki No teniendo mucho ki, se me acaba bien rápido Digo, eliminamos muy rápido al primero Porque le hice bien los combos Pero luego ya sin ki, pues ya No supe qué hacer Así que si tienen un consejo para mí Déjenme en los comentarios Ah, perfecto Ok Muy bien, después lo puedo leer Ok Now, por favor Bla, bla, bla Explicación Personajes populares Ok Todos los SP Que son los más poderosos Pues sí, ya me dijeron que los más poderosos son Pícoro, este Pícoro Y este Vegeta Al parecer Pero bueno Pero bueno, a ver Pues ya Tenemos eso Vamos a ver Ya cumplimos una misión Ok Play 1 PvP Perfecto Pasamos a nivel 2 Level 2 Level 2 Muy bien Clear part 1 Book 2 Ah, ok No, ese no lo he hecho Muy bien Ok, vamos a ver Qué nos dice el menú Que todavía tengo cosas Ah, sí Los presentes Ok, eso después lo agarro Pues ahora sí Vamos a la siguiente parte Llevamos apenas 13 minutos Así que yo creo que vamos a hacer Una parte más Start Acabo que tenemos Mucha energía Lo más que ahorita son puros Cyberman Cyberman Como dije Si quieren leer todos estos Dialogos Ustedes pueden ponerle Pause al video Simplemente no lo voy a leer Para hacerlo Agilizarlo un poco Speaking of Witch No hay bombón Ya, ya le voy a decir Que al bombón de ahora en adelante No va a decir al bombón Pero ahora también hay uno dorado Dos maneras para decir Que son los mismos Vamos a subir de nivel A Yamcha Y a Kirin Para que no se queden Tan atrás Pero ahora vamos a subir Sí, vamos a subir A estos tres Que están un poco más atrás Siguiente porque me gusta Tenerlos todos Altos Ok, primero atacamos con esta Hacemos esto Hacemos una de estas Y cargamos Aquí Hacemos otra de estas Hacemos una de estas Hacemos una de estas Hacemos una de estas Wombo combo ¿Ves como estamos débiles? Ups No lo esquive Déjenme esquivar una Me voy a hacer otro ataque Ah, no me dejó esquivar Vamos a hacer esto ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer esto! ¡Vamos a hacer Q2 Dodo de Kamimeaya y un Gienzan ¡Vamos! Tengo que esquivar la Siguiente Camimeaya ¡Vamos! Dame! Dame una Quiero esquivar Quiero esquivar ¿Qué? ¿Le esquive eso? Creo que lo esquive Vamos a cambiar a Abu Goku, Goku se hace un montón de daño Vamos a poner algo así Pao, pao Pum, pum Listo, GG He, he, he He, he, he Ok, con eso supongo que ya le dimos un poco de experiencia a todos Muy bien Muy bien Hacieron hasta 26 créditos en Yamcha No había esquivado, ¿verdad? No había esquivado esta vez Era perfect Ah, ya había un perfect Ni modo, land and attack 2 times with element Ok, tengo que aprender eso del element Si alguien sabe como hacerlo Por favor digan en los comentarios Select story, a new mode has been unlocked Ah, ok, ya podemos seleccionar En lugar de estar siempre haciendo lo mismo Podemos seleccionar Ah, es que ya pasamos la parte 1, ¿verdad? Pasamos la parte 1 Supongo que ahora nos va a pasar la parte 2, ¿no? Si es una parte 1 Y bueno, llegamos a 17 minutos Así que vamos a hacer uno más Uno más de los capítulos Vamos a ver qué tal Oh, espera, ¿ahora ya son otros? Si, ya son otros Perfecto Vamos a darle a estos nuevos Vamos a elegir de nuevo a Kirin a Yamcha Y a Cocoon Para que suban un poco de nivel Amos Si alguien sabe lo de elementos Me lo puede decir, por favor Y bueno, así como cambiarlos Como como usarlos, más bien Where the ones Just will win this string Raspberry Las Raspberry Vamos a ver si nos ataca Vamos a ver si nos ataca Atácame Atácame Vamos a hacer esto Sí, lo esquivé Vamos a cambiar Elemental factor menor Ok Ahora sí lo esquivé Perfecto Vamos a hacer un cambio Combo Auch Primero este Ah, no tengo suficiente energía Toma 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 Ahí está, GG Ah, todavía hace falta Atácame Sí, Raising Rush Elimínenlo Triplo ataque Y listo, eliminados Perfecto Perfecto ¿Listo? Perfecto Vamos a seguir subiendo a nivel nuestros personajes Oh, completo todo Challenge complete Perfecto Ahora sí Ahora sí había Sí, ahora sí había uno esquivar Muy bien ¿Listo? Perfecto Esperaba menos de un Saiyajin Bla 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 Super Christmas Back in the day Ok, ok Máquina del tiempo Coming Y listo Ahora sí Llevamos 20 minutos Yo creo que así lo voy a cortar Simplemente para que no se borran tanto de Tanto tiempo de estar aquí Pero bueno Como dije Ya está Mi código de amigo Ahí pueden regresar un poco en el video Pero por mi parte Eso sería todo Por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si les gustó Pueden que con mis amigos También les guste Nos vemos en la próxima Bye Chau 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 Chau